buenas tardes buenos días amigos vamos a mostrar un vídeo donde vamos a ver comparador flip-flop de la marca mitutoyo es bastante pequeñito y el rango de medición es de más o menos 40 como podéis ver aquí aunque en realidad el rango total es de 1,23 si no me equivoco en fin es muy bonito vamos a ver características principales tiene la esfera de 32,45 o 33 milímetros el cuerpo tiene una longitud de 65 el ancho es 8,7 tiene 18,7 de profundidad tiene como podéis ver aquí una, dos y tres colas de milano para poder acoplarle y poder cogerlo con la base magnética en las diferentes posturas que más nos interese de acuerdo esto viene también con el juego con el reloj con el reloj de acuerdo y trae otro de 6 milímetros de acuerdo bien pues no tengo base magnética para montarlo ahora mismo entonces tan solo quería mostraroslo esto es muy sencillo esto es recoger la base magnética se desliza la superficie y nos da una medida directa de la diferencia de altura vale pues bien eso es todo amigos espero que les guste si les ha gustado suscríbase en el canal si les ha gustado lo que fue que fue el reloj fue que fue sufrir que fue le sabiendo sufrir la lo que fue lo que fue